95 centímetros de fuera de juego para que empate el Madrid. Una final que luego gana los penaltis. Entonces no hay ayuda. No, era el 1-0. Solo van en una dirección. Y luego pitar un pedazo. Al Madrid no le han ayudado. Finales de Copa Europa. Venga, Tomás. ¿Qué finales o no? ¿Qué finales? ¿Qué finales? Hombre, la de la Juve. No, no. Quitando ese error. Que por cierto, aquí hace poco. La de la Juve. ¿Cómo que la de la Juve? Estaba en línea. ¿Qué en línea? Esoto estaba en línea. Si lo vimos aquí. Es que tenéis clavada esa que os cambió la vida. Os cambió la vida que el Madrid no era una Champions después de 32 años. Me vale con la mía. Os quedaste con el molde. Me vale con la mía. En línea. Guinde. Yo estaba allí. En línea. Y ninguno de la Juve protestó. Ninguno. Guinde. No, no, te hablo de la mía. Guinde. ¿Qué guinde? Si os pitaron un penalti en la segunda parte que no era. O regalaron un penalti que no era para compensar. Mentira. ¿Quién es mal atiró al árbitro? Que lo hubiera metido. Penaltazo. Que lo hubiera metido. Vale. No era penalti. Bien, como quieras. Pero no sabes tú. Y eso lo tienes tú. Te va a despejar al balón y le mete a la pierna de torre. Un árbitro que se tatuó la Champions. No, no. Claro. Te dio un buen furo de fuego. Y se te contó los árbitros de España. Que eran pencina del Atlético de Madrid. Y os pita la mía. No había ayuditas. No había miedo, ¿no? Claro. No. Solamente Obrevo. Obrevo, no. Obrevo, miedo. Y es que cuando has ganado 13, no te emburré excusas. Obrevo, miedo. Obrevo, miedo. Obrevo, miedo. Que no te hablo de una que es una acción de Guinde. Que no protestasteis. Yo estaba allí y no protestasteis. Fuera de juego. Yo lo hiceis que era de ver eso. Que lo dice el árbitro. Y os regalaron un penalti a la segunda parte. Guinde. Y os regalaron un penalti que ese gol en fuera de juego no la tiene. Que Griezmann lo hubiera metido el penalti que os regalaron. La tienen los del frente en el metro. Y Juanfrey que no hubiera tirado el palo. Y Juanfrey que no hubiera tirado el palo. Nosotros lo que hacemos es meter los penaltis. Lo que vamos a hacer.